Cuando no se ama no es de verdad Ahora no quieras enmendar Todo lo destruiste, viste sin pensar No creo que vale la pena recordarlo todo amor Tuviste la oportunidad y no fuiste sincera Y estar de nuevo en tu camino no vale la pena Aunque ya no ocupes el hogar Aunque ya no sueñes más tu hijo Ay amor, perdona si te río